El otro día reaccioné al perfil de una mujer que está delirando. Lleva 10 años buscando pareja y, según dice, casi todos los hombres son de bajo valor. Ella está convencida de que merece uno de los pocos hombres que quedan de alto valor. Y me ha contestado. Así que en este vídeo voy a reaccionar a esa contestación y quedaros porque vais a pasar un buen rato. Lo primero que quiero decirle a esta mujer es Aurora, por el amor de los angelitos que hay en el cielo. Hija mía, resume. 40 minutos me he tenido que tragar para poder hacer esta contestación. 40 minutos repitiendo una y otra vez lo mismo. Es decir, son 3 o 4 conceptos que estira hasta el infinito. 4 vídeos de 10 minutos cada uno y espérate que no me haga alguno más. Lo primero es que Aurora no está de acuerdo conmigo con el concepto hombre de alto valor. Así que vamos a ver qué es lo que pide Aurora. Nos merecemos al lado de un hombre que nos crea, nos valore y nos respete. Ya está, eso es todo. ¿Y no lo has encontrado en 10 años? Mira chiqui, no te lo crees ni tú. Has conocido montones de hombres buenos, con gran corazón, dispuestos a respetarte y no tratarte como un trozo de carne. Pero tu hipergamia los ha desechado. Porque no estás buscando simplemente un buen hombre con buen corazón. Mientes más que hablas. Tú y todas tus amigas que, según tú, solamente topan con hombres de bajo valor. Por otro lado, Aurora ha tergiversado completamente en mi descripción del hombre de alto valor. Muy convenientemente, no ha puesto el fragmento de mi vídeo. Ha empezado a inventarse cosas. Cosas como estas. Esa clase de hombres que dices tú que son de alto valor, que son populares, yo no les quiero ni regalados. Les quiero bien lejos de mí, de hecho les tengo bien lejos de mí. Porque esa clase de hombres que describes tú, que son exitosos y que todas las mujeres quieren estar con ellos, eso no son de alto valor, como dices tú. Para nada, yo no les quiero ni regalados. Ellos no quieren ir conmigo, pero es que yo con ellos menos. Y de hecho yo he echado de mi lado a esa clase de hombres que dices tú que son de alto valor. Un hombre que me utilice, que me manipule, que sea mentiroso, narcisista, que me trate como un trozo de carne, que tenga adicciones, que beba, que fume, incluso que se drogue. Ninguna mujer consideraría de alto valor un hombre como el que ha descrito a Aurora. Pero tampoco consideraría de alto valor un hombre como el que dice a Aurora que está buscando. Un hombre con gran corazón. Y ya está. El dinero no importa. Luego dice que busca un hombre proveedor y generoso. Ya, ¿cómo va a ser generoso si no tiene dinero Aurora? Si gana 1.500 euros, ¿cómo se va a pagar lo suyo y también lo tuyo? Y además, ¿por qué te tiene que pagar a ti nada? Una cosa es un proyecto en común, un hogar, una familia. Y otra cosa es una relación en la madurez. Tú tienes tus hijos, yo tengo los míos, tú en tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos. Quedamos para pasarlo bien. Salir a cenar, salir a bailar, viajecitos... Pero eso no es un proyecto en común. ¿Por qué un hombre tiene que estar pagándole las cosas a la mujer? El hombre de alto valor es el que toda mujer quiere para una relación estable. No basta con que el hombre tenga buen corazón, como dice Aurora. No basta con que quiera a la mujer, respete a la mujer y no trate a la mujer como un trozo de carne. De esos hay montones de hombres. Hombres dispuestos a querer, respetar y amar a una mujer. Pero la hipergamia femenina actual no permite que esos hombres tengan una oportunidad. Aurora insiste mucho en que el hombre de alto valor es generoso, pero no con cualquiera. Solo es generoso con la mujer con la que quiere tener una relación seria. Sin embargo, ella dice que todos los hombres que conoce son de bajo valor. Les conoce en una app de citas. Yo diría que se está contestando a sí misma. Son hombres que no quieren ser generosos con ella porque no quieren tener una relación seria con ella. Otra cosa que estás diciendo. Que yo me creo una diosa y que todos los hombres, porque te creen con el derecho de tener que pagar todos los hombres. Y porque la mujer no. Bueno, chica, repito, un hombre de alto valor que quiere una relación es su manera de comportarse. Pero no con cualquiera. Con la que quiere que sea su compañera de vida. Con la mujer que quiere. Con la que no, no. El hombre de alto valor es el que tiene todo lo que una mujer busca en un hombre. Por lo tanto, va a ser muy popular. Y esto es indiscutible. El problema de hoy en día es que las mujeres siguen queriendo relación estable, como siempre. Pero los hombres se han dado cuenta de que el beneficio de un compromiso es realmente para la mujer. Antes había presión tanto para el hombre como para la mujer. Hay que casarse jóvenes, tener muchos niños, el hombre a trabajar duro para mantener a toda su familia y la mujer a crear un hogar. Y llegó la independencia de la mujer, el empoderamiento de la mujer y la libertad para los hombres. Yo entiendo que esto es muy duro para chicas jóvenes que tengan la ilusión de encontrar al hombre de su vida y formar una familia. Pero es así. El feminismo ha liberado a los hombres. Tantas décadas de mujeres protestando y hablando de sus necesidades. Yo, 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 yo. Pues, al final, los hombres han hecho exactamente lo mismo. Las feministas vendiendo que las mujeres no se sienten realizadas formando una familia. Que todo eso ha sido propaganda. Y una mujer realmente se siente realizada cuando es libre, independiente, hace lo que le da la gana y se desarrolla profesionalmente. Pues habrá mujeres que sí. Sí, pero serán excepciones. La mayoría de las mujeres necesitan una relación estable. Quieren convertirse en mamá. Ver a esos niños crecer. Ser abuela. Por eso hay tantísima tristeza y frustración hoy en día y más que va a haber. Porque además, la idea que se vende en las películas y las series no se cumple en la mayoría de los casos. Carrera profesional. La mayoría de las veces es un simple trabajo. Viajar, hacer lo que te da la gana, comprarte lo que quieres. Comprarte cuatro trapos en una tienda low cost y salir de vez en cuando de cañas. Y cuento todo esto porque al final son muchísimas mujeres buscando relación estable y muy poquitos hombres dispuestos a dar esa estabilidad en una relación de pareja. Porque cuando veas las barbas de tu vecino pelar, ponlas tuyas a remojar. Y son muchísimas las mujeres que han abusado de las leyes misándricas metiendo a hombres inocentes en el calabozo, quitándoles la casa, el dinero, los hijos. Y los hombres han dicho, ¿que yo voy a qué? ¿No están tan empoderadas? Pues todos iguales. Tú tu dinero, yo el mío. Tú en tu casa, yo en la mía. Quedamos para divertirnos unos viajecitos, unos bailecitos, un poquito de cama. Y cuando me canse, a otra cosa mariposa. Vamos a ver qué más cositas nos cuenta Aurora. Que tú vienes a decir que las mujeres que visten como yo, con escotes pronunciados, que es normal... Ah, tú estás diciendo que la presentación es importante. Sí, la presentación es importante. Sí, pero el hombre de alto valor. A ver, este es mi estilo y me gusta. A ti si no te gusta, pues nada. Pero te diré, amiga, que si tienes un poco... Si has vivido un poquitín, has aprendido, y has crecido como persona y como ser humano, y tienes riqueza en el corazón, y has conocido a muchos tipos de hombres y de mujeres de todas las clases sociales, sabrás... Si no lo has conocido, no lo puedes saber, obviamente. Estás ciega. Pues que el hábito nace al monje. Sí, literalmente, esto es así. La primera impresión es muy importante. La apariencia dice muchas cosas sobre nosotros. Por eso no nos vestimos igual para ir a una entrevista de trabajo que para ir a una cita que para dar un paseo con el perro. Si un hombre se presenta a una cita con los zapatos sucios, con la ropa sin planchar, o directamente con el mono de trabajo, está dando muy mala impresión. Quizás sea una bellísima persona, pero lo más probable es que no quieras darle ninguna oportunidad de que te demuestre que es una bellísima persona, porque esa primera impresión ha sido mala. Si una mujer dice que está buscando relación estable, pero a la primera cita acude con un pedazo de escote, su oportunidad de encontrar el amor se acaba de esfumar, porque ningún hombre va a tomar en serio a esa mujer, muy especialmente por la incoherencia. Y reitero lo que dije en el anterior vídeo. Cualquier hombre que tenga un súper escotazo delante de las narices pasa de modo racional a modo instintivo. Todos, absolutamente todos los hombres, no importa la nacionalidad, la edad, la religión, la educación, los valores, no importa. Todos, absolutamente todos los hombres con un súper escote delante de las narices tienen una cosa en mente. Si no quieres que el hombre únicamente quiera acostarse contigo, a la cita tapadita. Hazme caso, Aurora. Ya verás cómo mejoran las estadísticas. Y ahora vamos a ver una cosita con la que Aurora se ha hecho un lío. Eso de que no me cuido físicamente, no sé dónde lo habrás sacado. No sé si para ti descuidada es que no puedo ir a la peluquería todos los días, como van otras, que la sobra el dinero. No sé, chica. Eso es ir descuidada, que no puedo ir todos los días a la peluquería a gastarme dinerales. Las mujeres descuidadas son las que están tiradas por la calle, las que beben. Hija, no estoy obsesionada tampoco con el físico. No, hombre. Estar cuidada físicamente no tiene nada que ver con el dinero, sino con el esfuerzo, la constancia y la disciplina. No es ir a la peluquería o llevar ropa de marca. Es lo siguiente. Yo ni hago dietas, ejercicio hago lo justo también. Si no cuidas tu alimentación y no haces ejercicio, no estarás en forma. Y te guste o no, para un hombre, el aspecto físico de la mujer es muy importante. Y ya no es solamente por gustar a los hombres, es por ti, para que dentro de 10, 20 años puedas seguir subiendo las escaleras sola, puedas seguir colocando la compra en las estanterías de la cocina sola. Entonces yo le preguntaría a Aurora, ¿qué le ofreces tú a un hombre? No, es que soy estupenda, soy una mujer muy simpática. Ya. Pero mucho más simpática que otras mujeres. Porque hablas de todos los hombres de bajo valor que se acercan a tus amigas, conocidas, amigas de tus amigas. Cuando me hablan por las redes chavalitas también jovencísimas que dicen que les pasa igual. Y mujeres también, de mi edad, guapas o no guapas, da igual, que me tapa pasa hasta aquí, que les pasa igual. No, no es que el problema sea yo, como dices tú, que es porque voy así, por eso me encuentro a esa clase de hombres. No, el problema no soy yo, el problema son ellos. ¿Y por qué nos encontramos todas esas mujeres, esa clase de hombres, incluso las que matan pasa hasta aquí? ¿Por qué les hay, chica? Porque es genital. Porque hombres de alto valor hay muy pocos. Hombres de bajo valor hay a montones. Todas ellas merecen un hombre de alto valor. Y todos los hombres que se les acercan son de bajo valor. No sé, estas estadísticas parece que están un poquito tocadas, ¿no? A ver si es que sobrevoláis. Y no tenéis los pies en la tierra. Porque te digo que no estás cuidada físicamente, que no lo digo a malas, es algo más que evidente. Y tú misma lo estás confirmando diciendo que no cuidas la alimentación y no haces ejercicio. ¿Cuál quieres que sea el resultado? Una mujer de mediana edad, con tres hijos, que no ejercita. Y te sorprende que te diga eso. Y ya por último, Aurora ha confundido el concepto mujer culta. Se cree que estoy hablando de una power woman, una mujer emprendedora de negocios que ha ganado mucho dinero. ¿Veis? Es que las mujeres no tienen ni idea de lo que quiere un hombre. Eso es lo último que quiere un hombre. Porque una mujer que ha ganado mucho dinero suele ser una mujer con mucha energía masculina. Todo lo opuesto a lo que busca un hombre en una mujer. Así que desde aquí, con mi mejor intención, Aurora, mi sugerencia es que no vayas tan escotada a las citas y que te fijes más en el corazón si realmente es lo que estás buscando. Déjate a un lado lo del hombre proveedor, que ya no tienes edad de estar buscando un hombre que provea nada. Busca a un compañero que de verdad te haga sentir bien, que de verdad te quiera, te respete, que si pones los pies en la tierra y te fijas realmente en el corazón de los hombres, estoy segura de que encontrarás un buen hombre que te quiera, te respete y no te trate como un trozo de carne.